Fue una iniciativa, como les repito, del ingeniero Renato Campos, de apoyar con los elementos del Instituto Estatal de Ciencias Penales, de los caretes, que han hecho muy extraordinaria labor en la hora de la noche. Hubo acciones muy llamativas ahora en Semana Santa, la labor de los caretes, y también algunos rescatados por ellos. ¿Tiene estadísticas de accidentes por motociclismo aquí en Mazatlán, en el estado? Pues mire, ahora nos reunimos con el Secretario de Seguridad Pública Municipal, ahí estuvo el Ministro Luis Oloña. El día de ayer hubo dos accidentes, esperemos reducirlos a cero, a partir del día de hoy con labores de más prevención. Vamos al final a hacer un comparativo del año pasado, del año actual, y pues esperemos que esto se reduja al mínimo totalmente. ¿Cuánto personal se involucra para la repartición de estudios?